Música 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 Oye hermano que si seguimos gozando de Rainbow Chévere para que lo goce, el bailador encendido, ya, ya. Dime a los primos, por ahí, el espelito encendido. Bueno, seguimos haciendo música para el bailador, para que lo goce, lo baile. Así que pasa por la barra, por ahí, Pizzeras Picaderas, To' Piñacolán. Esto está celebrando el 4 de julio, encendido, bien activo, así que. Bájala, dímelo, Aragón. Aragón, el hombre que es loco con las viejas. Estoy aquí todavía, estamos vivos. Estamos vivos todavía, Aragón. Aragón, a ver a Francisco, también está por ahí. Bueno, seguimos haciendo música por ahí, recordarles vivir, como les gusta a ella. Vamos a hacer un tema por ahí, para que lo siga bailando, lo siga gozando. Muchachos. Ay, Loli. Oye, te estaba haciendo... Bueno, vamos allá. No te lees, no te lees. No. No, no te lees, no te lees. No, ya. Ya no, vamos. ¿Qué? Estamos vivos. Bueno, ¿cómo está haciendo por ahí, chérere? Dímelo, Jeremie. Mira, Jeremie. 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 Vamos por ahí, Jeremie. Está activo también, Jeremie. Está por ahí. Jeremie. ¿Qué Jeremie? Jeremie. 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 ¿Qué Jeremie? Jeremie. ¿Qué Jeremie? Jeremie. 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 Y yo no sé si verlo sería lo mejor O tal vez será mejor decir adiós Y solo sé que te tienes que decidir Esperar no será bueno para mí Y casi te quisieras que me la veas Pero ve, de aquí tú no te vas ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu desespero? ¿A dónde vas? Tenemos que hablar primero Seguimos ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu desespero? ¿A dónde vas? Tenemos que hablar primero ¿A dónde vas? Si tú sabes que te quiero ¿A dónde vas? Si no te tengo, te muero ¿A dónde vas? No puedo ya seguir así ¿A dónde vas? Sin ti no puedo ya vivir ¿A dónde vas? No puedo ya seguir así ¿A dónde vas? Y a dónde vas sin ti no puedo ya seguir así ¿A dónde vas? No puedo ya ayudar ¿Te gusta, te gusta, te gusta? A donde vas, si no te tengo me muero A donde vas, no puedo ya seguir así A donde vas, si no puedo ya vivir A donde vas, no puedo ya seguir así A donde vas, y a donde vas Llegó con ya la explosiva Vamos al barco que le gusta Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Y llegó, llegó A donde vas, 1, 2, 2 Así, completo A donde vas, a donde vas, y a donde vas Música 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 seguimos haciendo música por bailadores porque recordar el y bueno seguimos por aquí haciendo música chévere y le gusta al bailador activado no es la música de atrevido a ser sagrado así que hecha mangas hecha para que no te quedes sentado porque esto se pone bueno y más para que luego se lo hañaba saludo por ahí ahora con que lo vi en línea también era ahora juntado por ahí en línea ahora no es el único DJ loco con las viejas ahora no le gustan las viejas y los viejos y los viejos también y los viejos yo no sé era ahora con una de DJ que no es el cantante ahora mira hay que hacer de todo hay que ganarse a handle de dj cantante díceselo vamos a complacer a yoniel por ahí que le gusta también el loco con las viejas se quedó conmigo y le gustan también las viejitas así que y los viejos vámonos por ahí que dice así vámonos, 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 vá Gózalo, gózalo, saludo por ahí, yo voy a ver. Ah, va a ser. Javier. Qué problema que tengo hoy día, esa cosa me da mucha noticia. Ella sufre el sexo maní, todos los que agarran se rellahan a su casa. Ella sufre el sexo maní. Todos los que agarran se rellahan a su casa. Todos los que agarran se rellahan a su casa y se den ungo María. Marita María. La gente muera amiga mía. La gente muera guana. Miro Primo 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 Miro Primo